de prevenir este coronavirus que es el acceso a alcohol gel, a los productos, a la lavandina, a los desinfectantes y en este sentido desde la Defensoría de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata se estuvo realizando controles para que primero estén los productos, se garantice el abastecimiento y segundo, el valor, el precio, que no se especule con el alcohol en gel, por ejemplo, que es algún elemento tan importante Estamos en comunicación con Rosario Mendoza Peña, es Directora de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata Rosario, gracias por atendernos, buen día, ¿cómo estás? Facundo te saluda Hola Facundo, ¿cómo estás? Buen día ¿Cómo va? ¿Cómo fue esta semana de operativos? Porque entiendo que arrancaron fuerte ya estos últimos días, ¿no? Sí, la verdad es que te diría que es de marzo, que arrancamos fuerte Pero sí, bueno, vamos cambiando un poco los rubros para que esté más fácil que durara la actualización Sí Y que cubra, bueno, tanto supermercados como el tema de farmacias, todo lo que sea, bueno, lo que dice la lega de abastecimiento Que es el tema de alimentos En este caso, que incluye el alcohol en gel Y a partir de abril, incluye el barbijo No criúrgico y no de una capa Que eso, lo que es lo que estabas diciendo vos De que fuimos a fiscalizar el otro día, esta semana A varias farmacias Que es un control La mayoría, la verdad, que estaba bien en el precio del alcohol en gel Y sería un poco el tema del precio del barbijo Que no, por lo que se dio, la resolución no la tenían muy decente Así que también lo que hacemos es un poco informar, educar un poco a los comerciantes Como para que también, este, bueno, tengan los mejores precios del acuerdo al Estado Nacional, ¿no? Ahora, ¿notaste especulación, Rosario, en los comerciantes en este sentido? Muy pocas, pero sí Sí, había Y cómo se enojaban Claro Que obviamente uno entiende la cadena de comercialización De cescita, que para eso hay un sistema Que de paso que lo cuento Sí Que es de provincia, que se llama CIMAP Que es con S Y MAP Entrás en la página, hacer las denuncias anónimas La pueden hacer tanto los consumidores como los comerciantes Bien Entonces, cualquier producto que ellos vean Por ejemplo, el comerciante De que está, será el perdedor, está correndo caro A través de esa página hacen la denuncia Y después la provincia la reparten en los municipios que corresponde Bien Eso, digo porque es la opción que tiene el comerciante Después, obviamente, el consumidor tiene esa página Tiene la dirección de defensa acá del municipio Que lo puede hacer telefónicamente Por mail Así que por el 147 Que es como de reclamos en general Hay varias opciones Este, y has recibido muchos reclamos de vecinos Sí La semana antes de que declaren la cuarentena Estábamos en la dirección Tratando y viendo Como bueno, ya el tema del COVID estaba bastante avanzado Aunque todavía faltaba Digamos que Alberto Fernández, el presidente Declaré la cuarentena Ya habíamos tomado un poco de cartas en el asunto Y veníamos cancelando alguna otra audiencia Esa semana de marzo Y a partir de ahí Que se publicó que podían hacer la denuncia A través del correo electrónico Un montón Teníamos En lo que baja un mes Son menos Que cuando está La oficina funcionaba normalmente Obviamente No es tanto En la oficina entra más o menos por día 200 personas Que lleguen por mail Por día 50 denuncias A mí me parece bastante Pero no es tanto Estamos acostumbrados a más caudal Claro Claro Ahora Con respecto al procedimiento Ustedes advierten una situación De especulación Con un precio que no corresponde ¿Cómo es el modo de operar? ¿Ustedes labran un acta ahí? ¿Cómo es? Sí Lo que nos pasa también Entonces Entre paréntesis Es de que nosotros vamos Lo intimamos Sin levantarle el acta de infracción Más que en 24 horas Regularice la situación Y después los vecinos nos dicen Que lo cambian Cuando nosotros vamos Y cuando Al otro día Lo vuelven a poner al precio Que no sería el correspondiente Eso también Pero por eso Es medio cíclico Esto de las fiscalizaciones No es que Fuimos una vez Y no volvemos nunca más Claro No Si yo vuelvo a ver Otra vez Que hay infracción Ahí le puedo hacer una clausura Y de acuerdo a la Ley de abastecimiento La puedo llevar Y la resolución Es 100 y 102 Hasta 72 horas Y después Va a tener que responder Antes de jugar de falta Claro Claro Ahora Es otra cosa El procedimiento en general Es que Todo lo que Marcó El Estado Nacional De precios Ya sea En rubro Alimentos Y en este caso De farmacias Tiene que estar exhibido La mayoría de las farmacias Tenía el precio Del alcohol exhibido Pero no tenía El del barrijo Por eso decía También un poco De desconocimiento Y en el caso De los supermercados Tienen que tener disponible Que son un montón De productos De precios máximos Cuando uno entra En el mostrador Hay varios supermercados Que lo tienen Que dice que Acá se puede asesorar O fijarse el precio De que el producto Por ejemplo A uno lo resultó Que había montado Entonces vas a chequear A ver si listado Perdón O a través del celular En la página también De Nación Vos ponés el producto Y ya te sale el precio Ahora Rosario ¿Han encontrado Alguna especie De irregularidades En los supermercados Chinos Digo En este sentido Porque Fueron Te pregunto Esto no No por una cuestión De xenofobia Ni mucho menos Sino Por una cuestión De que Han tenido mucho impacto En los medios Esto y en las redes sociales ¿Ustedes Lo palparon Lo constataron In situ? Sí Bueno No he terminado Contarte el procedimiento Pero acá viene El caso La verdad que General Los comerciantes Bien Digamos El recibimiento Y demás Y había La verdad que La comunidad china La mayoría Super predispuestos Eso lo tengo que decir De que nosotros Explicábamos Porque bueno Hay muchas personas Que no entiendo Mucho en español Lo básico Entonces Le explicábamos Qué es lo que tenía que hacer Para si no le levantaba El acta Y en dos minutos Me cambiaban el precio Desde la caja Porque eso es lo importante Porque en la bóndola No me interesa mucho Si total Después vas a la caja Te lo cobran más caro Y la idea es que lo cambien Desde la caja Y después solamente El exhibido O hizo obvio Y la verdad Que la predisposición De la mayoría Fue así Lo que sí noto Que hay muchas Irregularidades Para el tema Del comercio Para poder Sobre todo La limpieza La higiene La verdad Que Eso El que es Hiper limpio Y el otro extremo No hay intermedio Ante una situación Como esa Ustedes intervienen También Rosario Digo No es solo El punto de vista Abuso preso Sí Hemos secuestrado Alimentos También vencidos O por ejemplo Hacen Que ya que está Acá lo digo El código Contradicional Prohíbe que uno Esté agarrando Una bolsa Por ejemplo De papas fritas Y las fracciones No se puede Porque esa bolsa Que se fracciona Tiene que tener Todo El rótulo completo De fecha de envasado De vencimiento Etcétera Eso lo dice La ley También de lealtad comercial Explica En detalle ¿Sabes lo que tiene que tener Cada producto? ¿Sabes lo que me pasa? Si no estaría en violación Te voy a contar algo Que me pasa cotidiano Yo por ejemplo No consumo Fíjate en que ampare No consumo El fiambre cortado Ya envasado Yo porque no sé Si realmente Eso tiene 100 gramos 200 O 250 ¿Me entendés? Yo no Porque no hay modalidad De poder comprobar eso Entonces te ponen La etiqueta del precio Y ya está Ahí adelante Entonces bueno Yo opté por Bueno Porque me leo corte En el momento En el momento Exactamente Bueno Pero ahora también Parando en esto Que vos decís claramente Decís No, no, no No se repone La mayoría La mayoría Mirá Estuvimos por todos lados En distintos rubros Yo te digo Porque hemos llevado A casas hasta de cotillón Pero porque vendían También alimentos Y demás O las finas Y esas cosas Nos dedicándole A la chica También O al chico A los dueños De que eso No lo pueden fraccionar Y si lo fraccionan Tienen que tener indicado El rótulo todo completo Porque ponen La fecha de envasado Y yo no sé Cuando vente Sí, es verdad Y lo puedo tener Todo el año Y yo me loco Y me compongo Y quién responde Ah, olvidate No, obviamente Que ellos Porque yo lo creo ¿Cómo se van a acordar? Es un año ¿Qué pasó? Andás a ver Pero bueno Porque ahí Las golesinas En general Duran un montón Como otros alimentos También, ¿no? Pero lo que voy Es que uno Tiene que estar informado Que eso también Lealtad comercial Va de la mano Con defensa del consumidor Claro Con la ley De hecho Se menciona En uno de esos artículos Tiene que estar mencionado Tiene que estar mencionado Y la misma ley De hecho también Que tiene que estar Exhibido Desde la fecha de inicio Hasta la finalización O sea De cuando vente El producto Eso es así Y el fiambre Como vos decís Sí La verdad Que no sabemos Hace cuánto está Algunos le ponen Una sobre etiqueta Que eso lo hemos visto Y bueno Ahí se hace el decomiso Porque No Está re vencido Claro Es así Hay que tener cuidado Con esas cosas Pero bueno La verdad Y supuestamente El fiambre Así fraccionado Lo que pasa Es que en el fiambre En general El rótulo Está medio completo No sé por qué Nosotros los productos No lo hacen Porque la máquina Es la misma Hay que agregarle El código Y el otro producto Sí Porque cuando vos Lo compras También a veces Te dice la fecha Y bueno Y en general Son cinco días Y bueno Después hay que consumirlo Claro Rosario Con respecto A los Bueno A la modalidad De clausura Este ¿Cuáles son Las infracciones Que ustedes detectan Para que un Comercio Se cierre Por tres Por dos Por quince días O por un mes O por de manera definitiva ¿Cuáles serían Esas infracciones? La clausura Tenemos dos Una que es Por una contravención Que sería En caso Que no tengan A medida La venitación Entendemos Obviamente La gente Que la está tramitando Más vale Que la municipalidad En ese momento Me lo va a exigir Que la tenga para mañana Porque el lugar De la habitación Está cerrado O sea Hasta que no pase La cuarentena No la va a poder tener Está en trámite Pero nosotros Como hacemos El control Integral También estamos Con ATR Y en dos minutos Ya sabemos Si realmente Está en trámite O nos está diciendo Algo que es Mentira Eso es uno De los motivos Porque la otra vez Estaban diciendo Del libreta sanitaria No se clausura Por no tener Libra sanitaria Que igualmente Control ciudadano Lo podría hacer Es un requisito Para tener comercio En regla Pero no lo estamos Haciendo eso Si por el tema De habilitación En su momento Y el otro caso Es por sobreprecio Por la ley de abastecimiento En mi caso Yo puedo llevar Hasta 72 horas A que esté clausurado Preventivamente Control ciudadano Sería 24 horas Esa es la preventiva Después vuelven a venir El comercio Pero si volvemos a ir Y si están en infracción Ahí puede ser una definitiva Bien Bien Bueno Y siguen con los operativos Todos estos días ¿No? Sí, sí Todas las semanas Todas las semanas Todas las semanas Hasta en Semana Santa Los días Los supuestos soledores Todo eso Sigue así Y generalmente ¿Cómo es el impacto Cuando entran ustedes Al comercio? Algunos ya Nos deben conocer Porque Ya empiezan a preparar todo Otros No tienen mucha información Y Y nada Generalmente Uno cuando va Hasta el empleado Que también quiero Remarcar Que el empleado No tiene nada que ver En este procedimiento Eso se entiende A rajatabla No es que Va a tener ninguna infracción Y tampoco Lo van a apartar De su De su trabajo No tiene nada que ver Es Cosas que Y comerciante El dueño Tiene que Una vez que abre Es el comercio Vos tenés que tener Por ejemplo El libro de acta La habilitación exhibida El cartel Que es Por la ordenanza De defensa del consumidor También para Mostrar todos los derechos En general Bueno Algunos Ya te digo O no saben Nadie les informó O no ellos mismos Antes de abrir un comercio No se estuvieron No estuvieron estudiando Porque antes de abrir un comercio Uno Tiene que Asesorarse ¿No? Que es lo que necesita Para abrirlo correctamente Sí Pero bueno En general Es A la defensiva ¿No? Pero no No tenemos malas Experiencias Habrán sido Dos o tres Que nos hacen esperar Que venga el dueño No es necesario O sea Los papeles Tienen que estar en el comercio No tiene el dueño En su casa Claro Claro Eso es así Sí Lo dice bien clarito En todos lados El tema Cuando vos habilitás Un comercio Tiene que estar exhibida La habitación No en tu casa O la tiene el contador No eso no No se puede Claro Ya han encontrado La excusa es El contador O las declaraciones juradas Y bueno Que haces con una copia Porque Ya sabes Hace ¿Cuánto estamos cuarentena? En 35 días Hoy Sí, sí 35 días Que salió La ley de abastecimiento Con las resoluciones Que dice que hoy Tiene que tener Las declaraciones juradas Del 6 de marzo Y bueno Estás las del 6 de marzo En el comercio Claro Así también Nosotros estamos trabajando Que es lo que también Uno trata De solo entender Yo tengo acá Trabajo Me expongo todos los días Como ustedes Los comerciantes Entonces Hagamos mejor el trabajo En conjunto Y Habiliten Y tengan esas cosas En el comercio Así Tampoco nos estamos demorando Y ustedes No se llevan Una mala Tarde O mañana Porque si no Tienen en comercio También hay motivo De estar Carasurando La carasurera También puede ser Administrativa Que sin cerrar El local Con faja Se manda Igual el acta De contravención A El juzgado de faltas Y van a tener que responder Como si hubiera sido Con faja Y demás Ah, claro Está bien Ahora Con respecto Al valor Del alcohol En gel Que es lo que estaban Haciendo En sus últimos días ¿Cuánto tiene que estar? ¿Cuánto lo tenemos Que encontrar En góndola? Rosario Tenemos Distintas presentaciones Hay presentaciones Que vienen De 60 Mililitros A Un litro ¿No? Las de Esperar que me fijo Porque es la resolución 115 Del Poder Ejecutivo Nacional La otra vez También me discutían La resolución Y yo me dije Es El gobierno nacional Que la dictó Claro No tiene nada que ver El municipio Ni la provincia Este Sería 60 mililitros 110 pesos 65 115 100 160 250 250 500 315 Y 1500 Es decir Entre Esas presentaciones Puede variar Hay algunas Algunas farmacias Que tenían Por ejemplo De capacidad De 300 mililitros Entonces Hacían un Un intermedio El valor ¿No? En este caso No está Estitulada Salga 250 Y falta La de 500 O sea que ahí El precio Lo van a Poner ellos Lo van a poner Un poquito para arriba Seguramente Igualmente También Esto es Bueno Pero aquí Todos Se quejan Del tema Del proveedor Que compra Las cosas Y le cobra Recaro Y que ellos Para Panas del mercado Por el valor Que dice Por ejemplo El barbijo Que tiene que estar 40 pesos Si lo compra 38 O 40 Son 2 pesos Yo igual Lo que le respondo Es Son dos productos Acá en la farmacia No vienen Nada más que Comprar Alcoo En gel Y barbijo No te vas a perder Son dos productos Que tenés que Mantener ese precio Y después Con el remedio Hace lo que quieras Son dos productos Y las farmacias Son también perfumerías O sea que la verdad Que podremos Todos saludarios Y acomodar Esas dos cosas Que tiene el Estado Bien Rosario Te agradecemos Estos minutos Realmente ha sido Muy pedagógica En la expresión Y está buenísimo Eso Por eso también Fui preguntándote Cosas puntuales Porque está bueno Saberlo Muchas gracias Rosario No hay problema No, gracias a ustedes A disposición Por supuesto Muchas gracias Igualmente Gracias Hasta luego Rosario Mendoza Peña Directora de Defensa del Consumidor De la Municipalidad de La Plata Bueno Contándonos Aquí un poco Cómo llevan adelante Estos operativos De control